Tengo un negocio tradicional de vestidos de fiesta en una de las zonas más populares acá de Santiago, en Chile. Y por otra parte, mi empresa de servicios, donde desde el año 2010 me desempeño como consultora, dando servicio a empresas profesionales y demás. Entonces, cuando llega el mundo digital a mi vida, en el 2015, llega con esta promesa de vender en Amazon, hacer cursos online, y todo lo que siempre estamos escuchando que se puede hacer en el mundo de la internet, lo cual es cierto, lo cual es totalmente cierto y eso pasa. Puedes generar muchos miles de dólares con diferentes opciones. Sin embargo, estos años de probar muchas cosas, porque he probado desde introducir productos en Amazon en Estados Unidos, he tenido un curso online, he vendido libros en internet, he digitalizado mi propia empresa de servicios, y así, muchas cosas que he hecho en línea, he vendido poleras, diseños de poleras, a través de Merch, Payamazon, que es una plataforma de Amazon para vender diseños. He hecho muchas cosas. Y viviendo esta realidad de mis emprendimientos tradicionales, me di cuenta que no era necesario volcarme 100% a ir a buscar el último negocio de moda en el internet, que eso pasa mucho. Y no sé si ustedes, al igual que yo, todos los días estoy viendo en Facebook, en internet, me llega el email, propuestas, de cursos, de esta, vas a ganar tanta plata, todo el tiempo está pasando esto. Entonces, uno como emprendedor, y si ustedes son como yo, que tienen ya un negocio, es como que dices, ok, dejo todo y me dedico a esto. Y déjenme decirles que si ustedes ya tienen un negocio, ya tienen un emprendimiento, no tienen que hacer eso. No necesariamente, puede ser su caso, nunca nada es absoluto, son recomendaciones. Pero si ustedes ya tienen una base de negocio, mi recomendación es que tomen los negocios que ya existen, estos modelos que nos permiten nuevos canales de ventas digitales, porque esos son finalmente, son canales de ventas digitales, los adecúen con una estrategia que sea coherente a su negocio tradicional. Y les voy a dar un ejemplo, porque finalmente los ejemplos son los que mejor sellan, lo que mejor sella esta enseñanza. Entonces, les voy a dar este ejemplo. Si yo tengo una, yo soy una consultora, ¿cómo me pasó a mí? Yo hago desde el 2010, soy una consultora en negocios, ¿no? Entonces, me dedico a desarrollar estrategias, planificación estratégica y de marketing para empresas. Voy a una empresa, entro a una empresa, veo cómo está y con toda la experiencia que tengo anterior, por el trabajo corporativo que realicé y toda la cuestión, veo la empresa y digo, ok, ustedes necesitan esto y esto y esto, hagamos un plan y planifiquemos esto. Entonces, la empresa dice, ok, y lo aplica y eso hace prácticamente una consultora, hace eso. Entonces, entra, explora, mira, dice lo que tienen que hacer es como un doctor y luego sale. A veces ejecuta, a veces no. La mayor parte del tiempo depende de cómo se llega al acuerdo y listo, sale. Si yo tenía esa consultora ya lista, ¿yo qué fue lo que hice? Porque yo no sabía. Yo no sabía lo que hoy día les estoy contando. Estamos en el 2019, casi en el 2020. Yo me dediqué de las consultorías desde el 2010 hasta el 2015 y ahora lo único que hice fue reinventarlo. Por eso les estoy contando desde mi experiencia. Entonces, en ese momento, cuando en el 2015 conozco los negocios por internet, tejé esta área de mi vida, de las consultorías. Porque dije, no, lo de Amazon es la última chupada del mate, ¿no? Es lo que se está haciendo y todo el mundo está haciendo esa cuestión. Entonces, yo también tengo que hacerlo. Y lo hice. Y lo hice. Y luego, cuando ya estabas metido en un negocio, eso era muy gracioso. Porque estabas metido en algo y aparecían nuevamente los que estaban un poco más adelantados que tú en este tema de los negocios online. Y decían, no, ya no es Amazon. Resulta que ahora lo más, lo que, donde se está dejando más plata es tal cosa, ¿no? Entonces, todos teníamos que cambiar a esa tal cosa que no sabíamos qué era. Y nos movíamos. Y nos íbamos moviendo, ¿no? Entonces, pues, que apareció Amazon, Merch, Ryan Amazon y antes de eso era dropshipping. Y no, ahora los libros y así. Era como una, no, el marketing de afiliados. Y era como, yo dije un rato, o sea, no podemos andar así como niños, que juegan fútbol en kindergarten detrás de la pelota. 50 niños sin estrategia, sin visión, sin entender para dónde está el arco, ni quién es defensa. O sea, no entendíamos nada. Por eso es que me dediqué, porque justamente yo trabajaba en planificación estratégica, me comencé a dedicar a investigar estos modelos profundamente. y a entender cómo se podían adecuar a nosotros los emprendedores comunes y corrientes tradicionales, sí, y es eso justamente lo que hoy estoy haciendo. Entonces, cuando luego recupero un poco el norte y digo, ok, no tengo por qué dejar lo que estoy haciendo en servicios. Primero que me gusta, soy buena, gano plata, lo que tengo que hacer es introducir la tecnología, las cosas que he aprendido, las cosas que he hecho, digitalizar mi negocio, hacer una página web, hacer cursos, hacer infoproductos, hacer cosas que me permitan dejar, que me permitan tener plata en línea a través de mi experiencia, de mi negocio real, tradicional y digitalizado.